Señora Sumru, le daré este dinero antes de que lo olvide. ¿Por qué me lo das? Si necesita algo, puede usarlo en eso. ¿Ya me diste el alquiler del mes? Esto es por si cheque. Ella come aquí. Aprende de él. Yusuf, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo dices? Tommy, sácalo del pecho. Si tienes algo que decir, dilo. Dilo y relájate. Estoy bien. Ir y venir del hospital me cansa un poco. Oye, Yusuf, ¿no me has dicho cómo se me ve el cabello? Se te ve muy bien. Me gusta. ¿Es todo? ¿Has hablado con Ada? Hoy no, Firato. ¿Cómo están, Alan? Está mejor. ¡Oh! Tenemos que sacarle las palabras con tirabuzón. Esta noche me quedaré en el hospital, les aviso. No te vayas aún, siéntate. ¿Cuándo saldrá esa chica del hospital? ¿Cuánto tiempo se quedará? Muchacho, no tienes que trabajar. Así es, Yusuf. No muerdas el anzuelo. No puedes hacerte responsable de lo que le sucedió a Alan. ¿Me pueden decir por qué están tan obsesionados con Alan? Alan, 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 Alan. ¿Qué pasa? No nos gusta por eso. Ella te condenó a mantener esta relación enfermiza. Así es. Todos sufren por amor después de todo. Si todos los que sufren por el amor lo hicieran, no. Bien dicho, Chichek. Nunca pensé que apreciaría tus palabras. ¿Y si muriera? ¿Serían capaces de hablar tan cómodamente de ella? Escuche, Yusuf. Eres el mejor hombre que he conocido. Siempre has sido una persona correcta. Pero esta no es tu carga, amigo. Lo siento. Bien que disfrute la cena. Esa chica, Alan, nunca dejará ir a este muchacho. Juro que no lo hará. Será demasiado tarde para Yusuf cuando vea la verdad. Lo sé. Cuando era pequeña leí una historia como esta. Hace mucho tiempo había un rey que al morir la madre de sus hijas trajo a otra mujer al palacio. Pero esta nueva mujer es en realidad una bruja y el rey no se da cuenta y la ve como una hermosa mujer. Las hijas se vuelven locas, están devastadas, hacen todo lo que pueden, pero el rey no ve a la mujer como realmente es.